¿Qué tal amigos? Soy David Peña, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y del proyecto Pide un Deseo México. Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto que hoy celebren ustedes un año más de esfuerzos en este día en que se celebra a los MPS4 y a los MPS en general. Los Morquio han hecho un trabajo enorme en México que merece reconocimiento y atención. Esa que no les ha dado el IMSS, porque esta institución, el IMSS, tendría que tener a nuestros enfermos bajo resguardo con medicación específica desde hace años. Todas las otras instituciones de salud de México ya están atendiendo a nuestros enfermos con medicación específica, menos el IMSS. Germán Martínez es muy amable, muy decente, pero no termina por entender lo importante que es poner a nuestros enfermos en tratamiento. Primero porque ese es el derecho de nuestros enfermos, segundo porque es la obligación del instituto, y tercero porque él manda en ese instituto y tendría que tener en este momento la resolución para que ustedes tengan lo que por derecho les corresponde. El esfuerzo que han encadenado todo el trabajo que han hecho ustedes ha dado resultados muy buenos. Por ello, no podemos permitir que siga pasando el tiempo y que el IMSS siga haciéndose de la vista gorda. Nosotros tenemos que obligar a que la institución cumpla con su misión, la de salvaguardar la vida de nuestros enfermos. Hay gente muy, muy, muy importante en este trabajo alrededor de la asociación que ustedes presiden, que por supuesto merece ya un descanso en todo este tema. Sin embargo, hay que seguir trabajando. Exigir a Germán Martínez y al IMSS que nuestros enfermos ya estén con tratamiento y tengan la oportunidad de vinculación con dignidad, calidad y servicio puntual. No podemos seguir esperando a ver a qué hora se les ocurre hacer que eso suceda. Por lo demás, yo quiero, repito, felicitaros a todos ustedes por el trabajo increíble que han hecho, por los esfuerzos, por las metas a las que han llegado, por los logros que han tenido y por todo lo que sé seguirán haciendo en el futuro. Si trabajamos coordinados desde la Federación Mexicana y desde el proyecto Pido el Deseo, que es la institución más antigua que se encarga de enfermos, risos o males, podremos hacer que esto sea posible. A todos ustedes, mi más amplio reconocimiento, papás, mamás, cuidadores y, por supuesto, los enfermos. Muchísimas gracias por su atención y, por supuesto, hoy yo tendría que haber estado con ustedes, pero la contingencia ambiental complicó desde Cuernavaca, nuestro acceso por nuestras placas no pueden circular hoy allá. y los servicios que tienen como operación llevar a la gente a través de sus camiones, autobuses, etcétera, etcétera, están saturadísimos porque hay mucha gente que, como no puede llevar su automóvil, tiene que ocupar estos servicios. Por supuesto, me hubiera encantado estar con ustedes y compartir este momento. Les abrazo, les reconozco y espero verlos muy pronto. Muchas gracias.